bueno les vamos a sacar un pequeño videoblog lo que vamos a hacer ahorita tratar de hacer un poco de pesca no vamos a pescar gran montón ya que lo que se busca hoy es hacer unas 10 12 tilapias por ahí así ya que vamos a tener la visita de unos amigos unos seguidores que bueno ya teníamos casi dos meses de tener este plan de que querían venir que cuando estuvieran acá por salvador me iban a avisar y ya pues que se les dio la oportunidad de venir aquí al salvador ellos quieren venir a visitar los dicen no viejones quiero conocerlos y como siempre ustedes saben que aquí lo fuerte nosotros es la cocina y la pesca si es que vamos a esperar los viejones para que ellos vengan a pasar un momento agradable con nosotros acá se echen sus buenas tilapias y no eso se va a tratar el vídeo vamos a pescar que bueno ahí depende de cómo está en la pesca si luego agarramos el pescado que necesitamos para cocinar con ellos luego lo vamos así es que aquí empieza el vídeo primeramente dios pues salgan unas capturas un poco luego para irlos luego y ir a preparar todo esperarlos a ellos que ellos se vayan satisfechos y no sigan viendo a lo mejor ahorita que ya vengan algunas capturas se las mostramos un poquito el paisaje antes de ellos a juan mira chulada si una belleza primera ojalá no se vaya no vaya a escapar ojalá no se vaya a escapar para empezar la mañana bastante bonita pues nada mano hasta ahí está pues sí es de las que buscamos la plaquita mano de las que sí hay que hacerla para terminar una media doradita y empezamos 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 de lo mejor pero mandamos para atrás porque si le damos vueltas podemos fracasar ya que sí senhora ni tan mal pues bueno ni tan mal ese tiro va a tener que lado esos rincones de aguja son buenos no no ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el Rincón? ¿Qué es el otro? ¿Puedo estarlo? Sí, no, claro. Ah, va. Quedan bastantes islas aquí. Tienes que ir a la clima, no me voy a dar una boquita ahí. Me da un boquita ahí. Tienes que ir a la boquita. Pequeñita mira, 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 ah pues va directamente, esta pequeño, esta chiquitita, mira, una pequeña bebe, es cría, mira, si, mira, 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 ahí está, hay que liberarla, para venir a sacar de que unos tres meses, ya van a salir las grandes de nuevo, ya van a salir las más grandes, allá van a las hijas, te decía, mis sobrinos, ya van a salir las mamas, te decía, mi sobrino, allá van a salir las mamas, me dijo, jajajajaja, uy, que vamos a topar aquí, si, allá mira que llega con el pato, se siente yo que puede ver el pescado, ahí vamos ma, pues vienen mojarras ahí, viene ma, no entiendo yo, fíjate, si, no, bien raro, no, es que es ma, es ma ayuda, man, yo siento que es ma ayuda esta raya, man, no es un propio maya 5, pues, y como nosotros estábamos acostumbrados a andar a los maya 6, y en los maya 6 todas las morras quedan, ah, pues ahí, va, va, la guardín solo, man, y bajar de dale, cuando volvemos a llegar, llovoso eh, la guardín solo, man, y bajar de dale, cuando volvemos a llegar, hay pescado ahí nada no quiere No queda de salir ahí estamos ya aguántala de porción ya aguanto la cacerola ya aguanto la cacerola es correcto lo que dice usted es correcto yo veo bastante creciente ah no pero ahí estaba hay bastante creciente mire por aquí salió otro burguito venido no hay la vista vamos a buscar aquí esta no hay que ver que otro día lo ha tomado muy pequeñito eh o está viajando algo otra adentro porque hicieron bastante burbuja adentro porque hicieron bastante burbuja adentro no hay que ver no hay que ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno a la burbuja que hizo debería ser grande esta tilapia debería ser grande y a lo mejor si la saca, la vamos a ir retirando con esta última captura ¿Era o no era? No la dio, pero es que va con creciente va con bastante creciente como ahorita toda esta anifa va corriendo, ya va creciente ya va bastante creciente, pero esperemos como les digo, la encuentre ya que el pescado aquí cuando siente la aterralla lo que hace es enterrarse en el lodo nada más va a menos va que hacer la misma burbuja se enterroja y se enterroba y si está, va a estar bien metido en el si si le caemos en el mero tope ya va ya va ya va no 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 no